Y porque soy una chingona y lo saqué adelante. Y no es para que caiga en la boca de dos personas que no saben ni dónde vivo ni cómo. Aguas con que te metas con la reina del TikTok. Erika Buenfil no se quiso quedar callada y estalló en contra de Juan José Origel y su compañera de programa Marta Figueroa. Erika Buenfil aseguró que a ella le pueden decir lo que fuera, pero que de plano no se metan con su hijo. Entrate en este video qué fue lo que respondió. Y cómo es que Erika Buenfil no permitió que se metieran con su hijo. No te puedes perder este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Fue a través del programa de entrevistas llamado Fernanda Talks Home. Que la actriz Erika Buenfil estalló en contra de Juan José Origel y Marta Figueroa. Ya que en uno de sus programas ellos criticaron a la Buenfil. Pero pues se fueron de corrido. Y de paso criticaron también a su hijo Nicolás Buenfil. En su programa llamado Con Permiso, Pepillo y Marta. Se refirieron a Nicolás como el pequeño Cedillo. Esto en referencia a que la actriz sostuvo una relación con el hijo del expresidente. Algo que destacó Figueroa en su programa fue... De hecho esto fue de una noche y pegó, ¿no? Es por eso que ahora en una entrevista con Fernanda Familiar, Erika Buenfil no se quedó para nada callada y sacó todo el coraje que tenía. En los primeros minutos de la plática ellas están platicando acerca del gran éxito que ha tenido Erika Buenfil en la plataforma de TikTok. Ellas están platicando de cómo fueron sus inicios y cómo su hijo Nicolás tuvo mucho que ver. De repente Fernanda le dice a Erika que Pepillo origen le manda un mensaje. Y que de plano su programa no se lo tomará mal. Pero hace cuenta que le jalaron la cola a León. Y de plano Erika Buenfil sí que se encendió. Erika en este programa aseguró que a ella no le importa que hablen mal de ella, que la critiquen. Pero que nadie, nadie se puede meter con su hijo. Y esto fue lo que mencionó. Y fíjate que a mí no me afectó que me criticara. Lo que pasa es que no nada más habló de TikTok. Seguían comentando y comentando. Y tocaron el punto de mi hijo. Y yo con eso soy Chile. Precisamente haciendo referencia a que Nicolás no es Nicolás Cedillo. Él es Nicolás Buenfil. Erika aseguró que su hijo ni siquiera pertenece al medio. Y no tiene nada que ver con TikTok. Y sobre esto ella dijo... Nicolás se llama Nicolás Buenfil, punto. Nicolás no es gente del medio. Y no es para que esta señora hable de él despectivamente. Y entonces yo me enteré, pero si Acapulco... Eso no tiene nada que ver con TikTok. Aquí vale la pena mencionar que Pepi Llorigel no le ofreció una disculpa pública a Erika Buenfil. O sea, le mandó el mensaje a través de otro alguien diciéndole a alguien que le dijera a ella. Y ni siquiera le dijo que lo perdonara. Simplemente le dijo que no se lo tomara a mal. Cosa que también enfureció a la Buenfil. Asegurando que a ella le ha costado muchísimo trabajo sacar adelante a Nicolás. Y en el video Erika Buenfil mencionó... Me dolió porque a mí me ha costado un chingo sacar adelante a esta criatura. Y que no me la toque. Ni él, ni nadie. Por eso lo traigo en el gaznate. Y no lo voy a perdonar. No lo voy a perdonar. Punto. Híjole, ahora sí de plano Erika Buenfil se ve que está ardiendo en coraje. Se le nota bastante molesta y muy indignada. Y de hecho hasta la podemos ver que está al borde del llanto, pero de tanto coraje que trae. Nuevamente ella dice que nadie le puede decir nada a su hijo. Porque solamente ella sabe cómo lo ha podido sacar adelante. Y en este video podemos ver a Erika Buenfil diciendo... ¿Por qué no me paga un bistec? Porque no ha pagado una colegiatura de Nicolás Buenfil. Porque es mío. Y porque soy una chingona y lo saqué adelante. Y no es para que caiga en la boca de dos personas que no saben ni dónde vivo ni cómo. A lo largo de este tiempo muchas personas han criticado a la Buenfil de haber creado una cuenta de TikTok. Asegurando que esta red social es únicamente para jóvenes. Y que ella está haciendo el ridículo. Porque ella es una persona adulta. Pero Erika asegura que ella está haciendo estos TikToks. Simplemente porque quiso. Pero que aún así ella nunca ofendió ni a Pepillo ni a Marta. Y en la entrevista agregó... Y si yo hice TikTok y hice el ridículo fue mil pedo. No de ellos. Y no los ofendía a ellos nunca. Y no los voy a perdonar. Lo siento. Además por si fuera poco también le quiso dar un mensaje directamente a Pepillo Origel y a Marta Figueroa. Y aquí si de plano vemos que la Buenfil ya no pudo más y está llorando. Acerca de esto Erika les dijo... Que él siga adelante con su carrera. Bravo. La otra señora también. Pero que me dejen en paz. Y a mi hijo más. Por si fuera poco Erika Buenfil dice que en esta nota a ella la criticaron. Únicamente para sacar contenido. Ya que según sus propias palabras ese programa nadie lo ve. Y que de todas maneras no los perdona. Ya que así para terminar con esta entrevista Erika Buenfil aseguró que sus más de 8 millones de seguidores salieron completamente a defenderla. Y se fueron en contra de Pepillo Origel y Marta Figueroa. En TikTok Erika Buenfil se muestra como una mujer súper tranquila, mega divertida y súper relajada. Pero aguas con que te metas con su hijo Nicolás. Porque en serio la leona sale. Y no le importa arañar a quien sea. ¿Tú qué opinas? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime qué va con los comentarios. ¿Qué opinas de que Erika Buenfil haya reaccionado de esta manera? ¿Crees que Pepillo y Marta Figueroa salgan a pedir disculpas? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Además recuerda que también nos puedes ver a través de Facebook. En todas partes nos vas a encontrar como Famosos de Cerca. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.